No quiero que tú sepas que el verdad es que esa cosita bonita es muy grande Esa cosita bonita es muy grande Es un regalo que es muy grande ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Tambita! ¡Vamos! ¡Vieganos! ¡Vamos! 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 La vida es la música, es Guadalajara Es la música, la gente es tu papá Es la música bonita Es Guadalajara Es Guadalajara Es Guadalajara Es Guadalajara Es Guadalajara